¿Por qué los días de trabajo terminan en S? Las colas. Que Dios cuide el cuento por ratito. Señorita, por tu disputa, avance. ¿Te fregaste, man? ¿Y por qué los días de fin de semana terminan en O? Haz que todos tus días terminen en O. Con Pilsener Light. La única cerveza con más bajo nivel de alcohol. Es ligera y fácil de tomar cualquier día de la semana. Tómate una pausa hoy. Pilsener Light. Refrescantemente ligera. Una pausa hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.